El nocivo mito bolivariano por Julio González Villa La seducción de Bolívar sobrepasó su tiempo. El que fuera indudablemente libertador de cinco países y más tarde fracasara en su intento por erigirse presidente vitalicio de ellos, es hasta ahora venerado por ideas que él nunca practicó. Te le atribuye frecuentemente ser precursor del panamericanismo, de la unión de países latinoamericanos, algo equivalente a lo que podría ser la comunidad europea de hoy o hasta unos Estados Unidos de América. También se alaba a Bolívar no solo como guerrero que lo fue y con éxito, sino como estadista, impulsor de la separación de poderes públicos, humanista, aún de defensor de los pobres, de los indígenas. Nada es más lejano a eso, pero no importa, la leyenda continúa. Ya el indio Choquehuanca lo prehijo, Vuestra gloria crecerá con los siglos, como la sombra cuando el sol declina. Con esta mezcla de necesidad tercermundista y realismo mágico, que parece decir, no es verdad, pero lo creo, en el transcurso de los años se han apoderado del gobierno muchos golpistas usando el nombre de libertador como fuerza de inspiración y gloria. Aún en el siglo XXI, alguien ha tomado la espada y enunciado pensamientos equívocos atribuidos al libertador. El demálogo presidente de la ahora llamada República Bolivariana de Venezuela, el general Rugo Chávez, ha hecho de su interpretación particular de bolivarismo su causa y la pretende irradiar en los países vecinos. Le va a expresar que ese alguien que tomó la espada del libertador como fuerza de inspiración y guía es Gustavo Petro, quien el día de su posesión ordenó suspender toda la ceremonia hasta que le trajeran la espada de Bolívar, que el mismo M-19, guerrilla a la que él perteneció, la devolvió después de haberla optado, cuando el M-19 se transformó en partido político después de la sangrienta toma del Palacio de Justicia. Confieso que de Simón Bolívar se puede escribir toneladas de papel, indudablemente fue un gran hombre, muy ilustrado, guerrero como ninguno, atrapado en los laberintos de la política después de la campaña del sur. Se podría simplificar aduciendo que hubo un Bolívar hasta sellar la independencia del Perú y del Alto Perú, Bolivia, con las batallas de Junín y de Ayacucho, y otro Bolívar el presidente del Perú y de la Gran Colombia, uno el militar, otro el político. Siempre le he reclamado a la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín que tiene una responsabilidad histórica a ser efectiva la cátedra bolivariana que formalmente fue construida, pero no aplicada efectivamente. Hay que estudiar el libertador desde todos los ángulos posibles, personal militar, político. Sí, es preocupante que se tergiversen los ideales bolivarianos para justificar en ellos guerrillas comunistas o golpes de Estado de todo tipo para desnaturalizar la democracia. Una cosa es el Bolívar ideando la consolidación de una federación de repúblicas para defenderse de la España de Fernando VII, de los Estados Unidos de América y de Brasil, que fue lo que trató de hacer con su Congreso Anficiónico de Panamá y su constitución bolivariana que replicó en el Perú y que trató de promover en Colombia. Y otra cosa es enlovar los ideales bolivarianos para justificar golpes de Estado o ataques a la democracia, como lo que ocurrió en Venezuela con Chávez y Maduro y lo que puede ocurrir en Colombia con Petro. A Bolívar hay que leerlo, estudiarlo, analizarlo, cuestionarse su obra a profundidad, pero ante todo valorarlo, respetarlo. No fue un cualquiera. Fue un grande hombre.